¿Qué se siente por un gol en ese minuto y por lo que significaba? Bueno, la verdad que muy contento, sobre todo por la victoria y por el gol. En el minuto 92 el equipo ha estado buscando durante todo el partido. Sí que es verdad que ellos han estado replegados atrás, hasta 10 jugadores defendiendo y no era fácil. Sí que hemos buscado circular de lado a lado, pero no es fácil. Los centros que metíamos, pues yo la verdad que los sacaban bien. Y sí, muy contento por el gol en el minuto 92 y sobre todo por los tres puntos que es importante para lo que nos enfrentamos ahora a finales de temporada. ¿Qué es lo primero que se te ha pasado por la cabeza cuando has visto que la pelota entraba? ¿O no se te ha pasado nada por la cabeza de la locura que se ha producido? Bueno, eso es un subidón que no sé explicártelo la verdad. Y todos los compañeros ya al lugar, toda la afición, la verdad que eso es un destero afín del tirón y muy contento. El partido se ha rascado un poquito con un rival que ha estado bastante encerrado atrás. ¿Cómo se ha gestionado toda esa frustración de llegar una vez y otra vez y otra vez y no conseguir meterle mano a los barrios? Bueno, sí que es verdad que nosotros habíamos trabajado durante la semana. Sabíamos que ellos iban a venir a estar replicados, como he dicho antes. Habíamos visto los vídeos y la verdad que José insistía de circular rápido la pelota de lado a lado para que ellos bascularan y entraran en espacio para poder meter el balón. Y la verdad que es muy contento.